¡Bravo! ay arriba! ¡Por ti seré! Una vez que te dije que era un bolita se te puso la cara Se me ponza la cara coloradita, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba iré, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!